Le voy a presentar otro caso también lamentable, la familia de Mario Alejandro Jiménez Guzmán lo busca sin cesar, pues ya van más de 10 días y no saben absolutamente nada de su paradero. La última vez que se le dio fue en la colonia Jardines de la Paz. Que con todo el miedo voy a seguir buscándolo, que lo extrañamos mucho, que sus hijos lloran todos los días, que estamos rezando, que estamos haciendo lo que puedo, que en realidad no es la gran cosa porque todo esto necesita de mucho dinero. Van 11 días y contando. Desde el 1 de febrero de este 2024 la familia de Mario Alejandro Jiménez Guzmán lo busca con desesperación. Él se encontraba haciendo una mudanza de su departamento a la colonia Jardines de la Paz y simplemente desapareció. Su vivienda se localizó abierta, sin un vehículo, con la falta de algunos relojes. La casa estaba abierta, había mucho desorden, pero como tal no sé qué faltaba, solo sé que se llevaron su moto, se quisieron llevar su camioneta, pero no lo lograron. La familia tiene sospechas de que algunas personas a las que Mario les brindaba asilo hayan atentado en su contra. Al parecer yo creo que se lo llevó algún conocido porque mi esposo tiene cinco cámaras, pero como ya las había desconectado, yo creo que fue alguien que lo conoce, que se fue él con toda la tranquilidad porque nadie me dice que hubo gritos ni nada. Mario tiene 47 años de edad y es comerciante. Como señas particulares es de tez morena clara, altura de 1.80 metros y complexión delgada. Cualquier dato de su paradero es importante reportarlo a la Fiscalía de Jalisco, donde ya hay una carpeta de investigación por desaparición y una ficha de búsqueda. Con imágenes de Ernesto Gudiño, Cecilia Serna, Fuerza Informativa Azteca.